Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar acerca de un truco que tengo para ti si estás buscando trabajo y eres muy joven o muy mayor. Esto es algo relativo porque la juventud y ser una persona ya mayor dentro del mundo laboral es relativo. ¿Y por qué voy a hacer este vídeo hoy? Porque hace poquito alguien me preguntó que si a partir de los 40 años le iba a ser tan fácil encontrar empleo y si iba a poder dedicarse a la programación a partir de esa edad. Mi respuesta fue que sí, evidentemente, porque a partir de los 40 años y ya tienes un background grande y tienes mucha experiencia, evidentemente tú vas a aportar un valor brutal a cualquier trabajo, ¿de acuerdo? Y vas a tener una experiencia increíble que es un valor seguro, ¿de acuerdo? Y que es muy, muy, muy importante. Y vas a tener más experiencia y vas a aportar seguramente más valor que un chaval joven que acaba de empezar o que uno que lleva 5 años y tú tienes 15 años de experiencia, el valor y la experiencia que tú puedes aportar es brutal. Así que, evidentemente, sí que puedes seguir trabajando de programador y sí que puedes encontrar empleo de programador a partir de los 40, incluso más. Entiendo esa pregunta. Yo hoy te traigo un truco para encontrar trabajo en el caso de que sea muy joven o muy mayor, sobre todo en el mundo de la programación. Y el truco es el siguiente. No pongas tu edad en el currículum, ni tu año de nacimiento. No lo pongas. ¿En qué papel o en qué regla mundial pone que nosotros tenemos que poner nuestra fecha de nacimiento y nuestra edad en el currículum? En ninguno. Entonces, no la pongamos. Y así nos evitamos los prejuicios de si eres muy joven o si eres muy mayor. Por ejemplo, si eres muy joven van a tener el prejuicio de este es un irresponsable, este puede salir mucho de fiesta y puede no cumplir con el trabajo, este no tiene experiencia, no sabe nada, no va a ser leal, cualquier tipo de prejuicio para una persona joven, ¿de acuerdo? No va a cumplir con el trabajo, va a ser un irresponsable. Todos esos prejuicios, si no pones tu edad, te los ventila. Fuera, ya no están, ya no existen. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando lea tu currículum, solamente te va a juzgar por lo que sabes y por la experiencia que tienes y por lo que puedes aportar y ya está. No se va a fijar en eso. Y lamentablemente, el mundo no es como nos gustaría, sino que es como es y punto. Entonces, hay mucha gente que intenta cambiar el mundo y no se adapta al mundo cuando realmente el mundo funciona como funciona y punto. Entonces, los prejuicios existen y es así y punto. Entonces, tenemos que adaptarnos a esos prejuicios, ir adaptándonos a lo que el sistema nos está pidiendo y si sabemos que las personas tienen prejuicios por la gente muy joven o por la gente muy mayor, pues no ponemos la edad en el currículum y punto, nos adaptamos al mundo, ya está. Y, bueno, si eres una persona mayor, pues evidentemente tampoco te conviene poner la edad en el currículum mayor, aunque tampoco es tanto, pero bueno. Muchas veces están los prejuicios de que esta persona tiene muchísima experiencia y va a ser muy cara, tiene muchísima experiencia, ya va a tener unas malas costumbres y no se las vamos a poder cambiar y no se va a poder adaptar en nuestra forma de trabajar. Esta persona va a ser muy altiva porque ya tiene mucha experiencia, lo que sea, y no vamos a poder moldearla y no vamos a poder enseñarle nuevas cosas para que se adapte a nuevas tecnologías y tal. O cualquier otro tipo de prejuicio con una persona que ya tiene 40, 40 y tantos años en el mundo del desarrollo. Quizás si eres una persona mayor te interesa no poner todos los trabajos que has tenido y simplemente poner los más importantes. ¿Para qué? Para que el currículum sea más condensado y para no dar esa imagen de que llevan muchísimos años en esto y evitar también ese tipo de prejuicio. También poner las tecnologías, si te vas a dedicar al desarrollo o lo que sea, poner las tecnologías que más controles, pero si ves alguna que ya nadie quiere, si tú sabes algo que ya nadie quiere, tipo Visual Basic, Flash o algo así que ya nadie usa, no lo ponga en el currículum ni siquiera, a no ser que esa empresa se dedique exactamente a eso. Y si eres muy joven, yo te recomendaría poner experiencia en proyectos propios que tú tengas, que hayas hecho, si tienes blog, si tienes YouTube, si tienes lo que sea, poner ese tipo de experiencia, poner la experiencia que tienes en las prácticas, ¿de acuerdo? Si has tenido práctica en empresa, eso es experiencia laboral y lo puedes poner sin ningún tipo de problema y poner pues todo lo que puedas. Es decir, en el caso de que seas muy joven sí que te interesa rellenar ese currículum con cosas interesantes. Y en el caso de que seas muy mayor, te interesa quitar cosas y dejar solamente lo más relevante. Y sobre todo, no poner la edad en el currículum porque no hace falta que nadie sepa tu edad. Así nadie te va a juzgar por eso, ¿de acuerdo? Y sé de lo que hablo. Así que nada, pues esto sería todo. Esto sería lo que tengo que comentar acerca del tema de la discriminación por edad y el tema de cómo encontrar trabajo si eres muy joven o muy mayor. Es un truco que es interesante, te aseguro que puede funcionar. Y nada, acuérdate que soy Víctor Robles. Me puedes seguir en mi web, victorroblesweb.es. Me puedes seguir también en Twitter y en Facebook. Y además, también puedes apuntarte a mis cursos online de desarrollo web que están muy bien y te van a gustar mucho. Y nada, puedes ponerme un comentario también por aquí abajo, diciéndome cualquier cosa, preguntándome cualquier cosa o comentándome qué temas te gustaría que tratar en un próximo vídeo. Y además, puedes suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para enterarte de los nuevos vídeos que vayas sacando. Así que nada, esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.